Dime amor, ¿qué hiciste en mí? Que después de tantos años Nuestro amor perdura así Somos dos sin negarlo Que te amo más que ayer Mucho más que ayer Que entre amor y fantasía Nuestros sueños seguirán Cuando será flor de un día Somos más que dos, mucho más Es darle vida al sueño que me das De un amanecer que sobre tu piel Que tu amor es fiel Somos más que dos, mucho más En un rincón del alma guardarás En un beso yo te robe el amor Y tú mi corazón Y tú mi corazón Si eres verso en mi canción Si eres tú la melodía Nuestro amor sin condición Es la más bella poesía Quiero decirte si tú sabes que tú estás En mi vida y en mis sueños En mi sentimiento hay más En mi sentimiento hay más Si del amor ya somos dueños Somos más que dos, mucho más En un rincón del alma guardarás Que en un beso yo te robe el amor Y tú mi corazón Y tú mi corazón Y tú mi corazón Y tú mi corazón